El edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo en la zona 4 marca la cuenta regresiva para el 13 Bactún con una pantalla que muestra el tiempo exacto que falta para el 21 de diciembre. Ese día concluirá el quinto sol establecido en el calendario maya de la cuenta larga, con lo que inicia una nueva era para la humanidad. Según las evidencias científicas encontradas en estelas, calendarios y códices mayas, el quinto sol concluirá el 21 de diciembre de 2012 con la celebración del 13 Bactún en Guatemala, cuna de la civilización maya.